El Ria Pizza, el restaurante que está junto al hotel que fue atacado la víspera, el martes por Rusia en Kramastors, era verdaderamente un hervidero de militares. Minutos antes estaba lleno de militares de la OTAN, de entrenadores, de gente que toma decisiones. Rusia ha asegurado y reiterado que fue un puesto de mando ucraniano el que resultó atacado y no infraestructura civil. Porque Europa, la prensa, Zelensky se desgarran las vestiduras diciendo que Putin atacó a civiles. Hay imágenes de cómo estaba atestado de militares en los instantes antes de que ocurriera este ataque. Por cierto que Zelensky y su gente ya detuvieron a quien pasó el dato de que ahí estaba la reunión de la OTAN. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Gracias que están viendo los videos. Gracias por el apoyo. Efectivamente, les reporté el ataque. Ahora la Europa está indignadísima diciendo que fue un ataque a civiles indiscriminado, feroz. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Joseph Borrell, describió el miércoles el ataque con misiles ejecutado el martes contra un restaurante en la ciudad ucraniana de Kramastors como otra demostración del terror que Rusia impone a los civiles ucranianos. Un misil de crucero ruso alcanzó un restaurante y un centro comercial en Kramastors en un conocido punto de reunión para la prensa internacional. De nuevo, Rusia sigue violando el derecho internacional y cometiendo crímenes de guerra, dijo Borrell en su mensaje de cuenta en Twitter. Van al menos 10, ya se actualizó la cifra a 11 personas que perdieron su vida. Hay más de 60 que requirieron atención. El presidente Zelensky pidió llevar ante un tribunal a los asesinos y hacedores de terror rusos. Es lo que estaba la Unión Europea indignadísima. Ya hemos dicho aquí para efectos de acotación que dos cosas. La primera, en algunos de varios de los ataques que Rusia ha lanzado, si ha habido algún civil u otro afectado, en el caso de lo ocurrido el martes, se habla de por lo menos tres menores. Y lo segundo es que, lo hemos dicho también ampliamente, Ucrania coloca casi todos sus puestos de mando, toda su infraestructura de decisiones militares en lugares civiles, en hoteles, en restaurantes, en hospitales, en escuelas, precisamente para evitar ser atacados por Rusia. Y que, si se llegara a dar un ataque, como los que ocurren, haya efectivamente personas civiles, civiles que resulten afectados y se puede argumentar todo este discurso. Eso es lo que ha estado ocurriendo ampliamente durante esta, durante esta guerra. Fíjense que se informaba que, ahorita les vamos a poner imágenes donde están todos los soldados, incluso los capacitadores de la OTAN, etcétera, diciendo, yo estaba ahí hace 20 minutos, o sea, sí, así tal cual. Fíjense que Zelensky, bueno, los servicios de seguridad ucranianos anunciaron la detención de un hombre sospechoso de haber transmitido a las fuerzas rusas informaciones sobre el establecimiento atacado y otros puntos de concentración de civiles e infraestructuras esenciales en Kravators. El supuesto agente ruso grabó antes del ataque un video donde podía verse la pizzería y los vehículos aparcados a su alrededor y lo envió a los servicios de inteligencia militar rusos, según informaba Ucrania en un canal de Telegram. Eso es lo que está informándose. El presidente Zelensky confirmó la detención de esta persona y decía que los servicios de seguridad y las fuerzas especiales detuvieron a la persona que coordinó este asunto de terror. Fue lo que dijo Zelensky en su video de la tarde, el video vespertino. El Kremlin aclaró primero, a través de Dmitry Peskov, que ellos, que es Rusia, solo apunta a la infraestructura relacionada con el ejército de Ucrania. Los ataques solo se llevan a cabo contra objetos que están vinculados de una forma u otra a la infraestructura militar, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La Federación Rusa no lleva a cabo ataques contra la infraestructura civil. Es lo que decían los rusos. También hubo un parte del Ministerio de Defensa que, a través del portavoz, Igor Konashinkov, decía, en la ciudad de Kramatorsk, en la República Popular de Donetsk, fue destruido un puesto de mando temporal de la 56 brigada de infantería motorizada del ejército ucraniano. Es lo que estaban ellos comentando. Reiterar que, bueno, se habla en los canales de Telegram que el ataque fue al hotel que está al lado y, desde luego, también impactó estos misiles de cruceros a la pizzería y, pues, ahora dice Borreca, está un centro comercial, etcétera. Toda esa zona, pues, quedó ampliamente impactada por, obviamente, la acción de los rusos. Hay videos, hay imágenes que muestran precisamente cómo estaba, pues, lleno de militares en el momento del ataque, un poco después del ataque. Esto aquí había acabado de ocurrir el ataque. Y esto es así. Aquí hay más. Versión de lo sucedido. Se habla de que había, pues, entrenadores, personas, oficiales, no sólo de Ucrania, sino también de los Estados Unidos y del Reino Unido. Pues, ahorita le pongo otro. A este le vamos a quitar el sonido. Y aquí, pues, este es el momento de Adele ataque. Ahí atrás está el hotel. Pueden ustedes ver el hotel impactado en esta parte de abajo, que era la parte contigua al restaurante, que era la parte donde se encontraba. Abajo, los salones. Entonces, eso es lo que se está diciendo en estos momentos. Hay también, fíjense, otras cosas. Eso se los mostré en la víspera, en el video anterior, cómo, precisamente, estos entrenadores de la OTAN colocaban su, este, pues, su marca de que estaban ahí, en Kramators. Y miren ustedes esto que narra uno de los entrenadores. Pone, precisamente, Arnaud Dedeker, decía que se encontraba él en el RIA Lounge, precisamente, y dice que esta imagen es de lo último que cenó en el lugar 20 minutos antes de que ocurriera el impacto. O sea, él era uno de los objetivos, sin duda alguna, de los rusos, estas personas que están entrenando y que están capacitadas, que están tomando decisiones allá. Y, bueno, la libró por minutos. O sea, si se ha quedado a tomarse algo, una copa más, no la cuenta. Entonces, ahí está, les está diciendo, sí, ahí estábamos. Ahí estábamos, efectivamente. Por eso mismo es que la persona que dice que los, este, los... Y fíjense que son estos personajes. Es que ellos estuvieron subiendo sus imágenes. Ellos mismos, o sea, la ponen, aquí estamos. O sea, hey, Rusia, aquí estamos cenando aquí con los periodistas, los cuates de la prensa y algunos que otros civiles que se vienen a meter aquí. Digo, no es culpa de nadie. Bien, hay que dejarlo claramente. Los civiles tienen que quedar fuera total y absolutamente de esto. Pero aplica un poco el uso de sentido común. O sea, irte a meter a un lugar atestado de militares en una época de guerra, pues es una situación bastante atrevida, temeraria, por decirlo así, aunque esto no justifica absolutamente nada. Pero bueno, ahí está. Este es lo que ponía completamente, decías, o sea, su última cena, 20 minutos antes de que ocurriera. Y miren ustedes atrás, ahí están, más militares, aquí en pie estos dos militares. Ahí están, los alcanza a ustedes a ver. Ahí tienen arriba una raya amarilla. Y son ellos, son estos personajes que claramente ponen en su Insta, ahí están, están ahí, en el puesto de mano improvisado, tomando decisiones, y eso era lo que había. Ahí están, están en los puestos de mando, y eso era lo que había ahí cuando se presentó el ataque. Así las cosas en estos tiempos, como ven ustedes. Por cierto, que Biden declaró que Putin va perdiendo la guerra, y fue además un tema ahí de chascarrillo, de broma, de burla, porque dijo que Putin, Putin va perdiendo la guerra en Irak. Pues ahí está, así las cosas. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.